El gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mario Ruiz, anunció este miércoles que las pruebas que se están realizando a transportistas que ingresan al país para garantizar un buen estado de salud, llegarán a partir de este 7 de mayo a Paso Canoas. También estamos realizándole pruebas de tamizaje a todos los transportistas, ya se están realizando pruebas en Peñas Blancas, en Tablillas, en Sigzaola y mañana vamos a comenzar a realizarlas en Paso Canoas. Esto implica más o menos una realización de unas 400 pruebas diarias. Toda esta operación de tamizaje es en unión de fuerzas de varias instituciones en zonas delicadas como son las fronteras. Esto es parte de las acciones que estamos realizando en conjunto con el Ministerio de Salud, vamos por buen camino, no tenemos que aflojar y quería agradecerles mucho por todo el esfuerzo que han realizado. Las autoridades siguen vigilantes a las zonas fronterizas. Paso Canoas se encuentra en el Cantón de Corredores, un sector que hasta el momento está sin registros de casos positivos de COVID-19.